Ay, yo te comio así me gusta a mi Ay, mira como sonan los tambores, así son alegres mis amores Mira como sona el chansobol, así se alegra el corazón Y eso es el chazo, mi cacho Muy bien, muchachito, muy bien 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 Se hace llamar, se baila así Y se baila sabroso Ay, yo te comio así me gusta a mi Ay, yo te comio así me gusta a mi Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así, como yo Mírame, muévete Para allá, para acá Ay, mira como sonan los tambores Y son alegres mis amores Mira como sona el chansobol, así se alegra el corazón Y suelta a mi chansobol, así se alegra el corazón Muy bien, muchachito, muy bien 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 Y esas nenas que estoy viendo Y que le gustan por los heavy metal Que dale que hasta llegar en la onda Son presumidas pero buena onda Creo que las negadas van a quedar Sé que si llegan las manos hay que alamarse Pero los traguidos se van a clamar Porque son presumidas sin avanzar Y son presumidas Y son presumidas Que ya no se da Pero lo conociste, ese es mi guerrilla Cada un sombo y ola no irá Luego luego se les ve Cuando te da dinero pocos Que no te serán como lo sé No te digan que vinieron Ella no quería venir Que no les ha agradado el ambiente Por eso se van a ir Que se vayan No, 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 que no se vayan Que se queden Sí, 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 que sí se queden Y es que dicen que no se hallan Que, que Para la esa música y esa novedad Que ella le gusta por un heavy metal Que dale que hasta llegar en la onda Son presumidas pero buena onda Creo que las negadas van a quedar Sé que si llegan las manos hay que alamarse Pero los traguidos se van a calmar Porque son presumidas sin avanzar Que se vayan No, 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 que no se vayan Que se queden Sí, 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 que sí se queden Y es que dicen que no se hallan Que, que Para la esa música y esa novedad Que ella le gusta por un heavy metal Que dale que hasta llegar en la onda Son presumidas pero buena onda Creo que las negadas van a quedar Sé que si llegan las manos hay que alamarse Pero los traguidos se van a calmar Porque son presumidas sin avanzar Y así nos fuimos con Barrody Y así nos fuimos con Barrody Y lo recibimos con Barrody Andro, compañeros, que me está haciendo un gusto Brayando los temas tropicales, de los zumbias Quiero con ganas de echarme un bote y con un ochito voy a empezar Quiero con ganas de echarme un bote y con un ochito voy a empezar Hasta ratito me voy al baile, me voy al baile para bailar Hasta ratito me voy al baile, me voy al baile para bailar Porque intenso me están tocando y a todo mundo pone a bailar Porque intenso toca bonito y a la plebada pone a gozar Con las pones, las chico de hadas y los corridos y un rock and roll Tocan baladas, tocan de todo y hasta si quieres un reggaetón Tocan las pones, las chico de hadas y los corridos y un rock and roll Tocan baladas, tocan de todo y hasta si quieres un reggaetón Ae, mueve la colita Ae, mueve la colita Ae, mueve la colita Ae, reggaetón Ae, mueve la colita Ae, mueve la colita Yo tengo ganas de echarme un bote con un ojito, voy a empezar Yo tengo ganas de echarme un bote con un ojito, voy a empezar Hasta ratito me voy al baile, me voy al baile para bailar Hasta ratito me voy al baile, me voy al baile para bailar Porque intenso tocar bonito y a la plebada pone a gozar Porque intenso se está tocando y a todo el mundo pone a bailar Tocan las pones, las chico de hadas y los corridos y un rock and roll Tocan baladas, tocan de todo y hasta si quieres un reggaetón Tocan las pones, las chico de hadas y los corridos y un rock and roll Tocan baladas, tocan de todo y hasta si quieres un reggaetón Ae, mueve la colita Ae, mueve la colita Ae, mueve la colita Ae, reggaetón Ae, 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 ae Ae, mueve la colita Ae, 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 reggaetón Música 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 Esta es la cumbia de las flores Bailala, pero que rica está La cumbia que gusta mis amores Bailala, que sabrosita está Esta es la cumbia de las flores Bailala, pero que go, 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 go Bailala, que sabrosita está Música 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 Esa gente de la cumbia de las flores Bailala, pero que rica está La cumbia de las flores Bailala, que sabrosita está Esta es la cumbia de las flores Bailala, pero que go, 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 go La cumbia de las flores Bailala, que sabrosita está Música Estos somos ingresos 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 Bailamos, pechito con pechito, juntamos Pechito con pechito, movimos, conmigo conmigo Y si nos juntamos, todos juntos seguimos Todos los demás, todos los demás, todos los demás Y mientras te juntamos, todos los demás, todos los demás, todos los demás Y así nos fuimos como barrio Hasta la caballita y sonora, ¿no? Adelio, compadre, estamos conversando con mucho gusto Para el de los cumbias, nuevecitas Ahí se la veamos, avanzamos Ahí quedó, compadre, seguro que sí De los temas, de los temas, nuevecitos que traemos Arrimos de cumbia, arrimos de taxofón Seguimos avanzando, enviando los saludos a toda la gente de Bacabachi Que se encuentre presento por acá La gente de Maciaca también, pronto andaremos por allá Avanzado, compadre, chano Adelio, pues, algo que sí, compadre Primeramente, Dios, y por allá andaremos por acá, a todos lados Seguimos avanzando, seguimos adelante con más cumbiasitas Para que sigan bailando ¡Ándale, pues! Ven, 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 a mí la domina Ven, ven, que te quiero demostrar Cuánto, cuánto yo te quiero Ven, 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 a mí la domina Ven, 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 dame la oportunidad Ya verás que soy sincero No tengas miedo, es sin obligación Cuando el minuto te robaré mi amor Regresa, por favor ¿Qué tal si me das un beso? ¿Qué tal si me das un beso? Tan solo un beso te pido yo ¿Qué tal si me das un beso? 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 Después me dices sí, sí o no Y da un beso? No te deseas Ven, 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 a mí la domina Ven, 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 que te quiero demostrar Cuánto, cuánto yo te quiero Ven, 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 a mí la domina Ven, ven, dame la oportunidad, ya verás que soy sincero No tengas miedo, es sin obligación Solo un minuto te robaré mi amor Regresa por favor ¿Qué tal si me das un beso, y un beso, y un beso? ¿Qué tal si me das un beso, tan solo un beso te pido yo? ¿Qué tal si me das un beso, y un beso? ¿Qué tal si me das un beso, después me dices si, si o no? ¿Y todos los intentos? ¡Claro! No tengas miedo, es sin obligación Solo un minuto te robaré mi amor Regresa por favor ¿Qué tal si me das un beso, y un beso, y un beso? ¿Qué tal si me das un beso, tan solo un beso te pido yo? ¿Qué tal si me das un beso, y un beso, y un beso? ¿Qué tal si me das un beso, después me dices si, si o no? ¡Qué tal si me das un beso, y un beso, y un beso, y un beso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, grnen! ¡Gracias! Ahora vete a volar ¡Gracias! 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 No te quiero ver Vete a la bolsilla, no quiero más a tu querer Relíjate solito, solito, solito y mi alma Relíjate solito, solito, solito y mi alma Relíjate solito, solito y mi alma No te quiero ver Vete a la bolsilla, no quiero más a tu querer Vete a la bolsilla, no quiero más a tu querer De lejos vengo, morena A tener entre tus rejas mis penas Perfumaré tus pasiones con mis mejores canciones Ay, te quiero, morena, linda Señor, quisiera ver tus ojos Ya que nadie más mirara Morena Por eso vengo a tu reja Para que alivies mi queja Ay, te quiero, morena, linda Señor, quisiera ver tus ojos Ya que nadie más mirara Por eso vengo a tu reja Para que alivies mi queja Ay, te quiero, morena, linda El sol requema El sol requema La arena Y tu amor me quema El alma, morena Ser un clavel Yo quisiera Que entre tus labios muriera Ay, te quiero, morena, linda Para empezar a cantar Con todo mi corazón Voy a afinar mi guitarra Para recordar tu amor Cantándote en tu ventana Cantándote en tu barco Te he venido a saludar Con mis humildes canciones Cantando quiero olvidar Las penas de tus traiciones No me supiste creer Fuiste sin gratis en amores Ay, 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 ay Tú naciste para mí y olvidarte no puedo Te he venido a saludar, bien sabes que no te olvido Te he de querer más y más, aunque me sienta perdido Por tu ingrato corazón, que olvidarlo no he podido Ay, 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 ay Me voy cantándole al cielo Me voy pidiéndole a Dios que me lleven tus recuerdos Tú naciste para mí y olvidarte no puedo Andale, hermanos, que mucho gusto, compadre, de las canciones De las canciones bonitas, viejitas, pero que no pulsan de moda Sí, sí, se llama el cantón del cielo, compadre Y se lo estamos enviando, que mucho gusto Andale, compadre, lo estamos rechadito Se lo vamos a enviar con mucho gusto Complaciendo a la gente de Tepao y que está solicitando La novia, el pajarillo Para Leobardo, Gracia y familia, se lo enviamos con gusto Avanzamos, plebes Morena, ¿qué andas haciendo por ese río? Por ese río Señor, ando navegando, ando buscando mi pajarillo Enseña, yo puedo darte, vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarillo Volaron las tablidades, allá muy lejos por las cascadas Y si te vienes conmigo, vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarillo Y si te vienes conmigo, vente 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 conmigo, v Descerrado de mi tierra yo me voy Por los desaires que me hicieron en tu casa No voy a tirarme por derecho a la desgracia Para olvidarme la pasión de esa mujer Que bonita esa parrita se me hace que me la llevo Porque nadie me la quita porque soy hijos de mi herón Voy a tirarme por derecho a ver si puedo Para olvidarme la pasión de esa mujer Que bonita esa parrita se me hace Que me la llevo Porque nadie me la quita porque soy hijos de mi herón Voy a tirarme por derecho a ver si puedo Para olvidarme la pasión de esa mujer Andrés, compañeros, ¿cómo lo siento? Con mucho gusto se hizo llamar Descerrado Porque algo de los 100% rancheros Se los estamos entregando con mucho gusto Y con mucho cariño, compañeros, seguimos avanzando Y nomás por andar andaba por las calles enlodadas Y nomás por andar andaba por las calles enlodadas Y nomás por andar andaba por las calles enlodadas Y nomás por andar andaba por las calles enlodadas Y cuando la tuve cerquita se me quitó lo valiente Y nomás por andar andaba por las calles enlodadas Y que falla y que paga, que fue y que vino Y nomás nada, mi plebita, caray, porque no me animo Tus ojitos son estrellas, su boquita es de manzana Quisiera estarte mirando siete días a la semana Si no me declaro ahora, me le declaro mañana Sus ojitos me decían que entendían mis sentimientos Y por no saber hablarle, otro me ganó el intento Y ahora que paso pa' verla, los miro a los dos contentos Que falla y que paga, que fue y que vino Y nomás nada, mi plebita, caray, porque no me animo